Tema de Ben Sulayem y Liberty. Ayer os adelantábamos también que los comentarios de Mohammed Ben Sulayem sobre el posible interés del Fondo Privado de Inversión del Gobierno de Arabia Saudí sobre la Fórmula 1 no iban a sentar bien. Yo os dije que Sulayem tal vez se había excedido en sus comentarios una vez más utilizando sus redes sociales, sus propias redes sociales. Bueno, hoy a primera hora coincidiendo y solo os voy a dar este apunte, coincidiendo en que yo estaba hablando con la FIA para otras historias de repente ha saltado todo. Yo estaba hablando con un responsable de la FIA para una cuestión técnica que le quería preguntar y de repente oigo de fondo que le dicen Quickly, Urgently, Reunion. Y me dice, lo siento, tengo una reunión urgente que acaba de convocarse. Gracias, adiós, adiós, adiós. Ya hablaremos con adiós. Y al cabo de un rato me entero de que esa Quickly, Urgently, Reunion, era que habían recibido una carta de los abogados de Liberty exigiendo a Mohamed Ben Sulayem una carta destinada también al Consejo Mundial del Deporte de Motor de la FIA donde se le pedía, se le solicita a Mohamed Ben Sulayem que no vuelva a realizar ningún tipo de afirmación, comentario o cualquier otra indicación acerca de los derechos comerciales del mundial de Fórmula 1 que ni él ni ninguna entidad que interfiera en cualquier negociación que pudiera existir por esos derechos comerciales entre Liberty y terceras personas deberá asumir las consecuencias y deberá someterse al peso de la ley. Así de claros han sido los abogados de Liberty respecto a los comentarios de Mohamed Ben Sulayem ayer. ¿Os acordáis que dijo que eran los guardanes custodios del deporte y que nada se podría hacer, no se podía establecer ningún tipo de negociación si ellos no estaban en esa negociación? Que la Fórmula 1 sigue siendo la FIA. Bueno, Mohamed Ben Sulayem tiene un grave error en esa concepción de que la Fórmula 1 es la FIA a 100%. No. La Fórmula 1 y la FIA, la vinculación que tienen, se llama reglamentación. Se llama estructura de campeonato. Se llama normativas. Se llama reglamento. Única y exclusivamente. Nada más. Los derechos comerciales de explotación, incluyendo los audiovisuales para las televisiones y otros, no corresponden a la FIA. Todo esto está en manos de Liberty actualmente. Liberty, sabéis que le compró a Bernie Eccleston la Fórmula 1 Management, la FOM. La vendió Liberty en el año 2017 por 4.400 millones de dólares más otros 4.000 de deuda que tenía en esos instantes, según dijo Bernie Eccleston. Pero pagaron 4.400 en cash y asumieron, dicen, 4.000 más de deuda de la gestión de Bernie Eccleston. Un Bernie Eccleston que sabéis que si tiráis de historia, si tiráis de hemeroteca, no os voy a cansar con fechas, con datos, solo tirad un poco de hemeroteca, buscad en la historia de la Fórmula 1, buscad en la vinculación desde los inicios de Bernie Eccleston con los derechos de la Fórmula 1. Veréis como en su día, en uno de los acuerdos que estableció con la FIA, llegó a ser nombrado vicepresidente de la FIA. Bernie Eccleston, fijaros lo que os digo, es como si ahora Domenicali fuera vicepresidente de Mohamed Ben Sulayem. Imaginaros, impensable, ¿no? Bueno, pues en su día, Bernie era capaz de hacer eso. Bernie era capaz de decir, bueno, ahora me reinvento y monto una empresa que se llama SLEC. Es Slavika Eccleston, que era la mujer de Bernie en esos instantes, su actual ex-mujer. Bueno, pues Slavika, que actualmente ya ha dejado de ser la presidenta del Gran Premio de Francia, quizás otra. ¿Sabíais que el comité organizador del Gran Premio de Francia tenía al frente a Slavika Eccleston todavía? Pues sí, estaba ahí todavía. Para que veáis, como os digo, que la Fórmula 1 tiene para explicar lo que queráis y más. ¿De acuerdo? Muchos más episodios de lo que os podéis imaginaros de ese documental. Bueno, os pido que busquéis, que mireis. Si os apetece, buscad y veréis la historia de Bernie, cómo llegó después a vender por esos 4.400 millones de dólares a Liberty en el año 2017. Algo que él mismo se compró y se vendió infinidad de ocasiones. Pero es que Bernie hizo algo genial. Hizo muchas cosas geniales, Bernie. Porque, entre otras cosas, Bernie es una de las personas más inteligentes con las que yo he podido compartir, como digo, mesa aunque fuera durante unos minutos. Solo por verle, por seguirle de cerca, por observarle, te dabas cuenta de su inteligencia. También de otros problemas que tenía, ¿no? Pero sobre todo su inteligencia. ¿Por qué? Bernie, junto a Max Mosley, que os he enseñado la fotografía, aquí la veis, Mosley y Eccleston formaron un tándem impresionante en la Fórmula 1. ¿Qué hizo Mosley con Bernie Eccleston? Llegó a un acuerdo por el cual le vendió, ojo, le vendió por 100 años, no uno, ni dos, ni tres. 100 años los derechos de explotación comercial de la Fórmula 1. ¿Os imagináis lo que es eso? 100 años. Una auténtica burrada cuando lo hizo. Y pagó, ¿sabéis lo que pagó al final Bernie Eccleston por todo eso? Pagó 300 millones de dólares. Pagó 300 millones de dólares por 100 años de propiedad de los derechos de la Fórmula 1 a nivel de explotación, a nivel de promotor, a nivel de control de lo que son las transmisiones de Fórmula 1. 3 millones de dólares por año. Cuando él después vendió ese negocio por 4.400. Un crack. Entonces, si partimos de la base de que Liberty tiene todavía en vigor ese acuerdo que fue en el año 2001, con lo cual todavía le quedan un montón de años por delante para vendárselo a quien quieran, al Fondo de Inversión Privado de Arabia Saudí o a quien quieran. Y quien se lo quede seguirá teniendo todavía un montón de años la posesión. Que no la fía. Que no la fía. Y ahí está el problema. Ben Sulayem se cree que él es la Fórmula 1. En serio, ahora os explicaré otra cosa. Se cree que es la Fórmula 1. Y se cree que él puede controlar todo. Y se olvida que esa parte, la parte crematística, no le pertoca. Por eso, acordaros que ya el pasado año cuando dijo, vamos a aprobar seis sprint races. Y dijo, pero para aprobarlos queremos más dinero. Le pidió más dinero a Liberty. Y yo desde hace tiempo os hablo del paso cambiado. Os hablo del nuevo amanecer. Os hablo de lo que se está preparando para que como mínimo empiece en 2.26. Porque el Pacto de la Concordia acaba en el 2.25. Hay un lío. Hay un follón que no sabe andes ha metido. Como decía el bueno de Arus en sus programas. No sabe andes ha metido Mohamed Ben Sulayem. No tiene ni idea. En serio. Sí, sí, le va a salir muy caro los selfies y las redes sociales. Entonces, muy caro, la carta de hoy de los abogados al Consejo Mundial del Deporte y a él exigiéndole que se calle, tiene mucha más importancia de lo que os podáis imaginar. Es la declaración de que tú has empezado la guerra. No yo. Le ha dado la excusa perfecta a Liberty para romper cualquier atadura con la FIA. Ha sido tan terriblemente bobo, como puso de moda Messi, tan terriblemente bobo, que le ha dado la excusa perfecta a Liberty para explotar, para abrir la caja de Pandora. Y esperaros que esto solo ha hecho que empezar públicamente, que no en privado. En privado ya la ha sabido de todos los colores. Pero públicamente, desde hoy, va a cambiar mucho lo que suceda en la Fórmula 1. Y os digo más. Este año 2023 va a ser determinante para que Liberty tome medidas. Va a ser determinante. Muy, muy especial cómo se pueda desarrollar este año 2023 para el futuro de la Fórmula 1. Os lo dejo ahí. Os seguiré informando. Y os voy a dar más detalles. Mira, hoy, cuando ya no he podido hablar con la FIA o con ese aspecto técnico, he hablado con... y me he enterado de lo que pasaba. Y he hablado con un par de compañeros, un francés y un británico. Con el británico hemos hablado mucho más tiempo sobre este tema. Y os puedo decir que ya hay jefes de equipo que los jefes de equipo también han recibido la carta. Los jefes de equipo también han recibido una carta personal de Stefano Domenicali, independientemente de la carta que los abogados han enviado al Consejo Mundial y a la FIA, Stefano Domenicali, tomad nota de esto, le ha enviado una carta personal a los 10 team principals, explicándoles cómo están las cosas. Fijaros, insisto, la trascendencia que tiene la metedura de pata de Ben Sulayem con su manía de los selfies y de ser yo, y mis redes sociales y mi primo el de Albacete. Con todos los respetos a la gente que vive en Albacete. Pero os voy a dar otra historia más de Ben Sulayem. Me explicaba este compañero británico, de muy buena tinta, que un reconocidísimo, y ahora diréis, fulano, un reconocidísimo team principal de un equipo muy importante del Mundial de Fórmula 1, le explicó hace un tiempo un enfrentamiento que tuvo con Mohamed Ben Sulayem. Y le dijo, mira, Mohamed Ben Sulayem cuando se presenta en tu motorhome para hablar, dice que de entrada le hables de usted y cuando te dirijas a él le digas Mr. President. No que pasa Ben o que pasa Mohamed. No, 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 no. Mr. President y de usted, no de tú. Y en segundo término, me ha comentado que casi siempre las conversaciones las lleva a su punto y que roza el egocentrismo de una forma intensa. Y además, si os acordáis, solo hay que tirar, como digo siempre, de la hemeroteca, que no miente nunca para nadie de nosotros, y acordaros de la entrega de premios de la FIA Price Giving en Bolonia el pasado año. ¿Qué sucedía en directo cuando entregaba el trofeo a Christian Horner delante de Stefano Domenicali? ¿Cómo de ridícula fue la intervención de Mohamed Ben Sulayem en directo hablando con Christian Horner delante de todo el mundo cuando le entregaba el trofeo? Y le decía, no, si es que you deserve this. You deserve this. You deserve to be world champion. O sea, impresionante. ¿Os acordáis? Si no, tirad de vídeos y veréis lo lamentable que fue esa situación. Y sobre todo, fijaros en la cara de Stefano Domenicali, que decía, no entiendo nada. Bueno, sí lo entendía, pero tenía que poner cara de, no entiendo nada. ¿De acuerdo? Con lo cual, eso es un reflejo de lo que está pasando en la actualidad. Repito, para los que os habéis incorporado, Liberty compró por 4.400 algo que Bernie compró por 100 años por 309 millones exactamente. 309 millones de dólares. Por 100 años, en el año 2001. Lo firmó con Max Mosley. 100 años de explotación comercial en todos los ámbitos posibles de la Fórmula 1. La FIA no tiene esos derechos. La FIA lo único que mantiene es el reglamento. La organización a nivel de campeonato. Que sea un campeonato FIA. Única y exclusivamente. Por eso, siempre hemos dicho. Que si Liberty, tal y como está trabajando, encuentra, y lo va a encontrar ya el apoyo de quienes deben estar ahí, va a haber una nueva Fórmula 1 fuera de la FIA. No va a existir FIA dentro de la Fórmula 1. ¿Se llamará de otra forma? Posiblemente. Pero no será el campeonato FIA Fórmula 1. ¿Habrá sus reglas? Sí. ¿Habrá normativas? Sí. ¿Habrá comisarios? Sí. Todo igual, pero sin la FIA. Y además, os recuerdo, Pacto de la Concordia, firmado en 221, acaba el 225, a finales del 225. Os decía, así están las cosas. Hay un problema abierto, provocado por la actitud personal de Mohamed Ben Sulayen que va a traer consecuencias para el futuro más inmediato, más inmediato del Mundial de Fórmula 1. Es muy grave que hoy los abogados hayan realizado esa carta al Consejo Mundial y a la FIA y que además, como os digo, Estefan Domenicali haya enviado una carta personal a los 10 Team Principals del Mundial. Hoy es un punto y aparte de cara a un inicio de la nueva era, de nuevo amanecer de la Fórmula 1. Él solito, Mohamed Ben Sulayen, ha sido quien ha provocado todo esto. Y como digo, encima creyéndose que él puede hacer algo. Ayer decían, aquí no hay negociación si la FIA no está en medio. Pero Mohamed, que Max Mosley lo vendió en el año 2001 por 100 años, no tienes nada que rascar. No hay nada que rascar. Asesórate antes. Por desgracia, yo creo que va innato en el cargo. Hay muchos presidentes de federaciones en todos los ámbitos que cuando se sientan en la silla se creen eso, intocables, como los de Alien Ness. Yo recuerdo la película y creo recordar que hasta más de uno y más de dos no eran intocables en la película. ¿De acuerdo? Con lo cual, aquí en esta vida, por mucho que queramos, estamos de paso todos, Mohamed y otros presidentes. Estamos todos de paso. ser como sois no lleva nada más que crear problemas. Lo digo en general por Mohamed y el resto de presidentes que van de ese palo. Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí para divertirnos y seguro que lo vamos a hacer. Seguro. Os lo prometo. nos vamos a divertir y mucho. Nos vamos a reír juntos de muchas cosas. Espero que todo vaya por el camino que tiene que ir para que así sea. Para que nos ríamos juntos y nos divirtamos. Porque en la vida hay algo más que eso. No. Sencillamente vivir tranquilo. ¡Gracias!